Así es, Mari, este sería el miedo que tendrán las personas que desean legalizarse en el país, ya que podrían correr el riesgo de que cuando salgan no vuelvan a entrar. Por otro lado, este sería una luz de esperanza para los miles de indocumentados. La nueva propuesta de ley para una reforma migratoria denominada Touchback es considerada como un paso a la legalización. La propuesta de los republicanos es la condición para aprobar la legalización de los cerca de 12 millones de indocumentados que viven y trabajan en Estados Unidos, ya que se niegan rotundamente a una amnistía. Tuvimos una amnistía en el 86 y les dimos esto, y ahora otra vez. Entonces, si hacemos otra amnistía otra vez, ahora se van a venir siguiendo al cabo que dicen, me voy a ir para allá, al cabo que si aguanto 15 o 10 años, me van a dar amnistía en los Estados Unidos. Y es lo que queremos evitar. El proyecto de ley que se espera sea sometido mañana, implica que los indocumentados efectúen su trámite de legalización y mientras esto ocurre, deberán de regresar a su país de origen a esperar un tiempo antes de regresar a Estados Unidos en calidad de legales. Tú como ciudadano de los Estados Unidos de América, no quieres que entre cualquier persona. En la actualidad, las personas que tienen un proceso migratorio obtienen la residencia en Estados Unidos sin necesidad de abandonar el país. Sin embargo, el activista comunitario Elías Bermúdez destacó que a cambio se obtendrá una legalización para la mayoría de indocumentados, ya que el activista indicó que dentro de las regulaciones se espera que todas las personas puedan obtener por lo menos un permiso de trabajo, con la opción de solicitar la residencia permanente. Sin embargo, no todos están convencidos con esta propuesta. Si se salen para afuera del país, entienden, van a perder todo lo que tienen. Creo que esa propuesta está muy mal. No, no, no es justa. Y esa es otra forma de ello, de deportar a la gente que no han podido agarrar. Se cree que la propuesta que presentaron los congresistas Flake y Gutiérrez podría ser muy similar a la que McCain y Kennedy presentaron el año pasado. Se espera que los crímenes cometidos por ser indocumentados, como el usar un número de seguro falso o el entrar como indocumentado, puedan ser perdonados. Cuando sea sometida la propuesta, se darán a conocer más detalles.